Ángulo 7, periodismo para construir en común. Y vamos a entregárselos a la gente del Estado que se identifique con la gente de la Secretaría de Seguridad Pública para que se hagan las investigaciones correspondientes y no quede como aquel 29 de junio del 2017 donde le entregamos al militar con la pistola 45 de cual calibre 45 y sus credenciales del ejército. Y de la Secretaría General de Gobierno de aquel entonces y hasta hoy, no habrá eso en el expediente. Así también como los que nos mandaron el día que se estaba sepultando nuestra compañera Mestri en el Panteón Municipal. El Estado... Ángulo 7, periodismo para construir en común.